Por un mundo mejor, luchemos por un mañana de mar, la fuerza de unión que al mundo puede cambiar. Bueno, alguien nos contó cuando llegábamos al Chancam que estábamos en medio de la sabana. Y en la sabana africana sabemos que encontramos un montón de animales, elefantes, rinocerontes, cebras, pero aquí vamos a ver lo que encontramos en medio del campo. A ver, aquí hay cosas que están pasando y yo quiero saber si es verdad o no. Aquí el equipo de servicio ya está montando sus tiendas. Ustedes son mensajeros de La Paz, yo soy mensajera de La Paz. ¿Y cómo lo sé? Pues no sé, mira, yo me inscribí y estoy esperando que comience el Chancam para ver todos los proyectos y comenzar con ánimo esto para ayudar a nuestra comunidad. Bueno, ¿y tus amigos ya se inscribieron? No, también están esperando que comience, es que yo estoy así como también dándole el mensaje a todos para que comiencen. También estamos por Facebook, Twitter y para que comiencen y vean los proyectos de todos nosotros. ¿Y cómo es tu nombre? María Camila Gómez. ¿De dónde eres, María? Soy del 18 Matabeles de Pereira. ¿Pero de aquí de Colombia? Ajá, sí. Buenísimo. Entonces, miren, ¿cuántos...? Entonces, si tú estás haciendo que tus amigos se inscriban también como mensajeros, tú eres una embajadora de mensajeros de La Paz. ¿Y así hay que ser? Pues sí, entonces, ¿cuántos amigos crees que puedes traer durante el Chancam para que se hagan mensajeros? Pues a mis amigos y a ellos a los de ellos y así podemos hacer un grupo enorme para cumplir nuestros proyectos. Y podemos hacer el efecto bola de nieve, que tiramos una piedrita y cada vez se va haciendo más grande y más grande y más grande. Ajá. ¿Sabes cuántos son los mensajeros de La Paz que tenemos que juntar a nivel mundial? ¿El desafío que tenemos como mensajeros? No, aún no sé cuántos. 20 millones de scouts es lo que tenemos que juntar. Y en este Chancam tenemos muchísimos que están esperando para ser parte de nuestro grupo. Únanse, esto va a ser genial. ¿Qué esperan? Bueno, a ver, de todos estos que tenemos aquí, ¿cuántos crees que se van a inscribir? Todos, todos los vamos a inscribir. ¿Sí? Bueno, vamos a intentar buscarlos durante el Chancam, a ver si realmente se inscribieron y que nos cuenten cómo les fue. ¿Qué te parece? Sí, me parece. Bueno, entonces te invito que una vez que empiece el Chancam, que pases por el stand y vengas con tus amigos, así mostramos cómo se inscribieron. Claro que sí. Hola, soy Felipe Garavito de Expo América y les presento a dos miembros de Greenpeace que vienen a acompañarnos al evento. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Miguel Jiménez. Yo soy coordinador de puntos verdes de Greenpeace en Bogotá. Somos de Greenpeace en Colombia. Y venimos para informarles de la campaña de Salva el Ártico, además de la campaña que tenemos con los Scouts, que es de diseñar una bandera para el futuro. Entonces vamos a estar con los muchachos informándoles sobre nuestra campaña del Ártico y sobre el concurso de la bandera. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto Ruiz, soy voluntario desde el 2009 en Greenpeace Colombia. Para Greenpeace es un honor que nos hayan invitado a este evento de esta magnitud. Acabamos de llegar y nos damos cuenta que esto es enorme. Esto es descomunal. Espero que les vaya muy bien, nos vaya muy bien. Esperamos recibir mucha gente. Pues nada, muchos saludos, muchas gracias. Bueno, nada. A todos los que vean, pues los esperamos en el Yankam 2013 en Colombia y en Expo América. ¡Chao! ¡Hola! ¡Hola chicas! ¡Chao, cariño! ¡Mira, vamos! ¡Mira, vamos! ¡Mira, vamos! ¡Mira, vamos! Hola, buenas tardes. Hola, sin importar la raza del idioma o el canto. Habrá fronteras, no hay puertas que cerrar. Seremos uno solo, que el nuevo amanecer florecerá. Escalte corazón, no hay puertas que cerrar. Bienvenidos al Jambore, soy Juliana, brasileira de São Paulo. Estoy aquí para hablar un poco de paz. Que la paz en el movimiento escoteiro es el principal foco. Somos todos amigos, todos hermanos. Estamos aquí para hacer el bien, ayudar a todos. La naturaleza y los mensajeros de paz. Acredito que todos los movimientos escoteiros se representan. Creo que es una iniciativa muy excelente, que es lo que necesitan en este mundo. Todos los países juntos, se uniendo con los mensajeros de paz, que ayudan, que hacen proyectos. Y es eso. Estoy gustando mucho. Los colombianos son un pueblo muy amigo, muy amigable. Todos los colombianos nos recibieron muy bien. Estoy gustando mucho de la amistad que estoy teniendo. No solo con los adultos, pero con los pequeños. Todos pequeños. Hablan con nosotros, conversan con nosotros. Estoy gustando mucho de esta actividad aquí. Este agua que hablé es porque realmente hubo un problema de tiempo. Si tuvieron poco tiempo para refazer todo el acampamento. Entonces, creo que está correndo todo bien. ¿Ok? Yo agradezco a los colombianos que nos recibieron. Está todo muy bueno. Buenas tardes. Soy Claudio, parte del staff de la delegación chilena. Jorge Guedulli, también del staff de la delegación chilena. Y yo, Zeratian, jefe del caminante. Bueno, en este momento nos encontramos en el YAMCAM en Colombia 2013. Y ya se siente un poco el fervor previo a la inauguración. Por eso les contamos que, bueno, estamos muy emocionados. Y también muy contentos con el recibimiento y las buenas vibras que se han visto acá en Colombia. Tanto para los chilenos como para todo el campamento. También contarles, debemos que felices, digamos, de encontrarnos nuevamente con Mensajeros de la Paz. El año pasado la delegación chilena participó en el Mensajeros de la Paz, se inscribió en un proyecto que se está trabajando durante este año. Ya la gente, el Mensajeros de la Paz, nos solicitó la participación para hacer un spot para presentarlo en Jambore de Picarquín 2013. Estoy encantado de poder trabajar con ello. Hola, mi nombre es Juan del Valle. Soy de Puerto Rico. Vengo con la delegación de Estados Unidos. Estoy ayudando a un amigo en un proyecto de Mensajeros de la Paz, que es construir dos gasevos. Gasevos es como si fuera un sitio de descanso. El sitio de descanso es para un centro de envejecimiento de mayores, que nosotros estamos tratando para que ellos puedan ir afuera, coger el aire libre y estar con sus familiares. Lo que yo entiendo que es Mensajeros de la Paz es hacer un proyecto para ayudar a la comunidad si está en peligro o está en necesidad. Hola, soy Michael Carrillo y esta es una parte de la delegación del Perú, del norte de nuestro país, Piura. Bueno, hasta el momento el Día Camp va de una manera muy buena, quitando aparte lo del clima, que está siendo muy frío. Está siendo muy emocionante y, bueno, esperamos que sea creciendo la emoción. Que conozcamos más gente para interactuar entre cada delegación y así intercambiar cultura. Bueno, y pasando al tema de Mensajeros de la Paz. Me hice Mensajeros de la Paz y creo que nos hicimos en este grupo porque queremos llevar el mensaje de que tenemos que tener amor entre nosotros. No hay que discutir, no hay que pelear. Tenemos que llevar el mensaje por distintos lugares donde no llega. Los grupos Scouts están haciendo, creo, un buen trabajo, ya que los Mensajeros de la Paz están extendiendo ya mundialmente hasta por países que no son muy conocidos, hasta, bueno, la refundición, si se podría decir así. La verdad es que ser Mensajeros de la Paz es una oportunidad muy bonita que hemos tenido cada uno de nosotros porque podemos compartir e intercambiar cosas y llevar el gran mensaje de la paz. Gracias. Gracias.